A tercer trámite, se remitió el proyecto que modifica el Código Tributario obligando a los bancos y otras instituciones financieras a entregar información sobre saldos y sumas de abonos en cuentas financieras al servicio de impuestos internos. En particular, se regula la información a entregar respecto de inversiones en el extranjero y en Chile, los tipos de operaciones o de sujetos obligados a informar anualmente y la obligación específica para bancos e instituciones financieras de entregar información a impuestos internos. Los datos corresponderán a saldos y abonos mensuales del año calendario inmediatamente anterior, esto en la medida que registren un movimiento diario, semanal o mensual igual o superior a 1.500 UF y sin atender al número de titulares a que pertenezcan, o sea, sin que con ello se modifique el secreto bancario ni se acceda al detalle de los movimientos de las cuentas financieras. Paralelamente, se regula lo relativo a las instituciones financieras obligadas a reportar, las cuentas financieras objeto de reporte, la identificación de las cuentas financieras y del titular o titulares, controladores o beneficiarios finales, asimismo el periodo de entrega de la información, la moneda a informar, las obligaciones del servicio y las sanciones. Muchas gracias.